como está roto toda la capital acá en buenos aires como nos dejan de mal frente a todos los turistas que visitan mientras no hay plata para nadie solamente para los libertarios porque te dicen que no hay plata pero mi ley se va a francia con su hermana toda una comitiva te dicen que no hay plata pero gastan 100 mil millones de pesos en bots y trolls el call center ahí en todo twitter básicamente en gente que está todo el día boludeado en internet pero plata para reparar la ciudad todo roto todo asqueroso todo hecho mierda ese era el cambio no a la final supuestamente iba a bajar los impuestos subió el impuesto país va a subir el iva subió todo te quieren pagar con con comida te quieren hacer trabajar 12 horas a los 100 años saben que es el único impuesto que bajó el impuesto a lo más rico al pedir a la gente billonaria o sea ellos son los que se han beneficiado para ello era el discurso no era para el trabajador no era para el laburante era para ellos no más si cuando está en el círculo rojo la verdad que no va a tener ningún beneficio está pagando todos los costos hay un traspaso de riqueza nada más el trabajador el que tiene que laburar para comer todos los días no va a haber un mango para los parásitos oligarcas de siempre corruptos que hacen lo que quieren que desaparecen empresarios niños mujeres todo ello no va a haber ningún problema esa es la única realidad te das cuenta o no o sea una vergüenza mira cómo está todo roto todo roto todo destrozado le importa un carajo acá lo único que le importa es llenarse los bolsillos y se van a la bosta como siempre como toda la vida ha sido mira toda argentina la red de cadencia amigo la red de cadencia la verdad que una mugre todo roto y el otro boludo paseando allá en francia te das cuenta no laburo un choto no laburo un pingo y la realidad no hace nada se rasca las dos corotas ahí y seguro que se acuesta con con su esposa que ya sabemos que es tiene su misma sangre pero bueno el loquito soy yo y no sé qué más no vergüenza hay que buscar la verdad para ser libre y encima lo van ya van pasa dos meses y la verdad que histórica la boludeada que que hacen no cualquier excusa berreta venden todo trata nada más trata corrupción delincuencia perdición y así se hacen los cristianos no sé qué mal un cristiano jamás puede apoyar un delincuente como este mira hasta acá mira trámpuga familia después de despojada de procrear viviendo en situación de calle y acá también trámpuga el único beneficiado y este sujeto apoya la estrella no apoyan a los genocidas que le hacen lo mismo los palestinos porque para esta gente nosotros no somos humanos no somos el pueblo de dios ellos son el pueblo de dios nosotros somos sus esclavos y los mantenemos aparentemente no por eso chicos empezamos a abrir los ojos nuestro país rico tenemos tenemos el mejor país del mundo solamente que nos empobrecen nos mienten nos engañan esa es la única realidad ahora estamos volviendo otra vez la casa rosada el obelisco vamos a seguir bajando pero nada chicos la verdad que es tristísimo ver la mentalidad que tiene mucho argentino no que dan lástima la verdad están apoyando a los más ricos están apoyando que le suman los impuestos están apoyando que los hagan mierda es tristísimo la verdad lo que apoya nazco por no decir tristísimo no cualquier persona con dodo de frente se da cuenta una alta 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 suprich también se va a hacer un poco más controlado que la de los cari알�